Recordemos que el presidente Evo Morales se ha ausentado ya en Nueva York, Estados Unidos y este lunes va a sostener importantes reuniones con empresarios, con inversionistas para ver qué posibilidades hay de intercambio de relaciones, en este caso económicas. Ha ido acompañado por otras autoridades también de Estado, entre ellas el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, quien a propósito ha ponderado sobre la economía boliviana y además habló sobre el costo-beneficio del empleo de estos fondos que favorecen a nuestro país boliviano. Este evento nos está costando en total más o menos 472 mil dólares, no el millón de dólares que mencionaban allá en La Paz, equivocados periodistas. Pero adicionalmente de eso, el gobierno nacional ha hecho gestión ante la Corporación Andina de Fomento, ante el Banco Interamericano de Desarrollo y el propio Banco Mundial para que, como ha ocurrido con otros países, pudiera colocar recursos para financiar este evento y así se lo ha hecho. Por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento ha financiado 133 mil dólares para este evento. El Banco Interamericano de Desarrollo ha aportado 100 mil dólares para este efecto y el Banco Mundial 98 mil 500 dólares. El resto, más o menos 140 mil dólares, es lo que está poniendo el Tesoro General del Estado porque el resultado que vamos a tener de llevar inversionistas a nuestro país va a impulsar aún más el crecimiento económico generando empleo, generando fuentes de trabajo para nuestros bolivianos.